En Cuesta Blanca, ayer estuvimos hablando con un grupo de vecinos, con Roberto, con Santiago, con Eduardo, con Eduardo Sosa, con quien ya estamos comunicados telefónicamente, para que nos dé algunos detalles de lo que está pasando allí en Cuesta Blanca. ¿Se han tenido alguna repercusión? Por ejemplo, después de hablar con la jefa comunal, con la señora Andrea Jordán, ¿se han tenido alguna repercusión, han tenido alguna respuesta, algo? Eduardo, ¿cómo estás? Buena mañana para vos. Buenas noches, buenas mañanas para ustedes también. Sí, sí, te paso a comentar, ya la fiscal, Jorge Lina Gómez, prácticamente de manera inmediata, tomó cartas en el asunto, están haciendo el relevamiento de todos los terrenos usurpados, a los fines de identificar a las personas que están ocupando ilegítimamente dichas propiedades, simultáneamente se ha hecho presente la gendarmería que en la localidad de Cuesta Blanca, y esta mañana la jefa comunal dio una nota a un conocido medio de Córdoba, cuyo dueño falleció recientemente, tristemente, y básicamente reconoció todos los hechos, reconoció la situación de extrema gravedad que se vive en la provincia, y básicamente se autoincriminó porque no negó absolutamente nada de lo que los vecinos venimos reclamando desde hace bastante tiempo. Así que, bueno, en este momento esta acción de la policía, mi tarea en este momento es individualizar básicamente los terrenos que han sido tomados y los autores materiales e intelectuales para facilitarle la tarea de la fiscalía, porque en el derecho vos sabes que cuanto más pruebas aportas, más rápida va la investigación. Así que, sí, sí, claramente esto ya va tomando la justicia, está interviniendo. En este momento el comisario Walter Ceballos se encuentra en la zona, así que, bueno. Eduardo, me dijiste que está en la gendarmería también ahora en Cuesta Blanca. En este momento se encuentra, nos han informado, esto vos sabes que yo estoy en mi casa trabajando, que estaría la gendarmería en el puente de Cuesta Blanca. Ayer, Eduardo, hablando con la jefa comunal, con Jordán, Andrea, nos decía que ella sabe quiénes son los que están, según ella, ¿no? Que no hay ninguna organización que viene de otra parte, sino que son los propios vecinos de Cuesta Blanca. No, eso no es verdad. No es verdad. Hay gente de otras localidades, hay gente de Rosario, uno de los delincuentes se llama Cristian Aguirre, que el día jueves pasado fue imputado por delitos de robo, proviene de Rosario. Hay gente que proviene de Solares, dicho cruz, hay gente que proviene de la localidad, dicho cruz, de barrios marginales de Córdoba, como José Ignacio Díaz, Las Violetas, puntualmente hay un vecino nuestro que es de barrio Las Violetas, cuyo nombre es Mario Gómez. En fin, hay un montón de gente involucrada en la toma de tierra. Y está bueno dar los nombres para que se sepa a la gente quiénes son las personas que se apoderan de lo ajeno y romper con este miedo, porque ellos juegan con el miedo de la población e intentan amedrentar, intentan sembrar el pánico para que la gente se quede en su red, se encerraje en sus viviendas. Y eso, pocho, no puede pasar. Estamos en democracia, estamos en un Estado de Derecho y los vecinos tienen derecho a salir a caminar, a andar en bici, en realidad, a hacer su vida libremente. Eduardo, bueno, vamos a seguirlo al tema, vamos a ver si mañana hay más novedades. Hoy se nos acaban los minutitos para que nos dé detalles, pero ya nos dijiste algo muy concreto. Ya está actuando la Fiscalía de la doctora Gómez, ya está Gendarmería allí en el lugar, se está individualizando a cada una de las personas usurpadores, y a partir de esto les lleva tranquilidad al resto de los vecinos de Cuesta Blanca. Seguramente mañana...